Música El ser humano no tiene, no tenemos, no tenemos comparación, todos lo arruinamos, el ser humano es el animal más dañino que ha llegado a la tierra, todos lo arruinamos. Música Música Bueno, esta es la otra parte de la finca, la parte ya donde está la granja, que hiciera parte de la finca, entonces aquí tenemos un pequeño proyecto, granja. Música Bueno, aquí tenemos el proyecto, proyecto de consiglia, diablo cuando le llora, Jejeje, Y ya tenemos el guerrero. Seguimos recogiendo Un acto Y esto es un acto de canto Y esto es un acto de canto Y esto es un acto de canto Nosotros debemos ponerle mucha mención Y la nosotra Debemos ponerle mucha mención La casa Si, tenemos que arreglarla primo Tenemos que arreglarlo Ya pronto se va a empezar a arreglar todo Proyecto de gran Un poquito Otro proyectito más atrás Y de más momento Muy bueno Una vez Una vez Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito